Estoy re contenta de estar acá en Olavarría, me recibieron espectacular, la muestra se está montando, el Centro Cultural San José es un espacio hermoso. La idea un poco es mostrar algunas partes de la historia del rock, pero también van a ver como muchas frases, mucha música. Este día es un recital de fotos con Dani Jiménez, la verdad es que estoy re contenta porque tenía muchas ganas de este diálogo entre la fotografía y las frases de los propios músicos que me parece que se complementan y que le dan un power a toda la muestra impresionante. Hay sorpresas a la salida, está mi libro, hay regalitos, hay cosas muy copadas. Es una muestra interactiva entonces con la posibilidad de que el que se acerque interactúe, conozca de la historia del rock y se nutra de distintos aspectos. Sí, la verdad es que sí, porque tiene varias partes, porque tiene lugares donde la gente se va a poder sacar fotos y jugar un poco. La verdad es que estoy muy contenta porque se armó algo que está bien sólido, más allá de mis fotografías. Creo que las fotos a lo largo de la historia también acompañaron los dichos de todas estas músicas y músicos. Y bueno, ahí está buenísimo. La verdad es que creo que la gente se va a llevar una sorpresa en ese sentido. Y bueno, yo no quería que sea solamente fotografía y acá la gente muy creativa propuso un montón de cosas y está quedando increíble. Bueno, en tu carrera has trabajado en diferentes medios periodísticos y aquí hay algo inedio también dentro de esta muestra, que por ahí la gente no lo conoce, ¿no? Más allá de las publicaciones. Sí, sí, la verdad es que, bueno, hay alguna que otra foto inédita. La verdad es que son fotos a las cuales yo les tengo mucho amor, que fueron hechas en un momento donde realmente no existía la industria, que no se hacía por dinero ni ellos ni yo. Entonces, la verdad es que ver todo esto colgado me pone muy contenta. Bueno, para aquel que no te conoce, ¿cómo surgió esto de la fotografía con los artistas? El hecho de por ahí correrlos, como se dice comúnmente, para sacarles una foto y luego el contacto directo con ellos. Sí, bueno, yo empecé como una fan del rock. Me metí un poco en ese mundo cuando recién empezaba a aprender fotografía. Charlie García fue quien me dio un espacio, creo que nos lo dio a varias mujeres dentro del rock. Yo soy una de ellas y la verdad es que de la mano de él hice más de 100 tapas de discos en mi carrera. El periodo más fuerte fue en los años 80. Cubrí más de 700 shows en vivo, giras, grabaciones, teatros, de todo. Y bueno, seguí en los 90 y seguí en los 2000 y sigo. En algún momento me volqué a la moda, me volqué a la publicidad, busqué nuevos rumbos. Pero siempre el formato tapa de disco, tapa de revista, prensa, me encanta. Y creo que lo voy a seguir haciendo. Y puntualmente en mi carrera el rock creo que me define totalmente. Yo no me daba cuenta que estaba creando este conjunto de fotos que cuentan algo que traspasó las generaciones y traspasó las fronteras. Porque la verdad es que el rock argentino está en toda Latinoamérica, en Iberoamérica. Y eso me llena de orgullo que mis fotos estén siempre unidas a una canción y a un músico o una música super power. La mitad de mi carrera fue analógica y la mitad digital. Vos pensás que cuando yo empecé, en los años 80 nos daban dos rollos de 36 y de ahí tenía que salir la foto. Obvio que siempre hay como una especie de tormenta creativa a la hora de elegir las fotos. Y hay fotos que por ahí me gustan más que otras. Como por ejemplo, siempre con Fito decimos que la tapa del 63 para mí es su mejor disco, el mejor disco de su carrera. Y la peor tapa de disco que yo hice. Pero que bueno, al final es un disco icónico. Y llegamos los dos solos. Yo no tenía asistente, no teníamos vestuario, no teníamos pelo, no teníamos nada. Nos encontramos en la puerta de ese lugar y ahí hicimos las fotos como pudimos. Y bueno, el tiempo pasa y uno va aprendiendo y uno se va profesionalizando. En ese momento yo era una nena que jugaba con esto de ser fotógrafa. No tenía, nunca había estudiado en una universidad, ni tenía maestros. Y bueno, aquí estoy y hoy doy clases en la universidad y trato de acompañar en todo a los chicos y a las chicas que estudian fotografía. Pero bueno, puntualmente lo que vamos a ver en el Centro Cultural San José acá en Olavarría tiene que ver con esta etapa de mi fotografía que es como un libro de historia, ¿no? El rock no va a morir nunca. El rock argentino es reconocido en todos lados. Y bueno, lo estamos homenajeando acá en Olavarría. ¿Y qué hay de la tecnología que ayuda muchísimo, no, con esto de la fotografía? Totalmente que ayuda la tecnología. No creo que una buena foto pase por lo tecnológico, sino pasa por la mirada. Y creo que eso es lo que por ahí tienen mis fotografías, que es que yo aprendí a mirar. Y eso lo hice en los escenarios, y eso lo hice con los rockers. Y bueno, y aquí está, aquí está, en Olavarría. ¿Qué hay del libro que vas a presentar? Bueno, el libro es un poco eso, ¿no? Se llama Acceso Directo, memorias de una fotógrafa de rock en los años 80. Lo van a poder conseguir acá en el Centro Cultural a un precio especial. La verdad es que el libro, yo no soy escritora, yo sé contar con imágenes. Fue una propuesta del Editorial Planeta. Y bueno, como todos los desafíos me lancé. Y la verdad es que estoy cada día recibiendo mejores halagos de la gente, ¿no? De la gente que vivió y que no vivió esa época. Gente que me dice que se leyó el libro en un día, que no pudo parar, que le hubiera encantado vivir en esa época. Que qué geniales las anécdotas y las memorias. Y estoy muy contenta de haberlo hecho. La verdad es que lo hice como todo así, desde el corazón. Y me está yendo bárbaro con el libro. Los que tengan ganas van a poder adquirirlo acá y en todas las librerías, obvio. Pero estoy muy, muy contenta de todo lo que está pasando desde el ida y vuelta con la gente. No me interesa ni la venta, ni esto, ni lo otro. Sino cómo le pega a la gente mi propia vida y mi propia experiencia como mujer en los años 80 y como fotógrafa, que no era poca cosa. Bueno, la muestra arranca el sábado y hay un mes para que el Olavarrín se la visite. Hay un mes y el 19 vamos a estar haciendo el recital de fotos en vivo. O sea que vuelvo, vuelvo a Olavarría, vuelvo al Centro Cultural San José. Va a haber DJ, voy a estar yo con Dani Jiménez. Vamos a mostrar más de 100 fotos. Vamos a estar todos acá en el patio hermoso de este Centro Cultural. Está todo precioso. Y bueno, las invito y los invito a que vengan también a compartir conmigo el sábado. Va a haber un mapping increíble acá. Van a estar las autoridades. Va a ser un festejo. Y bueno, hoy vamos a brindar por esto.